¡Suscríbete al canal! Hola chicos y bienvenidos a otro vídeo de Explorando Rincones. Hoy hemos venido a un sitio para hacer una actividad de encontrar cofres con el GPS. Vamos a estar con nuestra amiga Juanfran para ver y nos va a explicar en qué consiste. Estáis en el Berrocal de Hortigosa del Monte, el Berrocal de Hortigosa del Monte es un sitio súper chulo, el acueducto lo conocéis, verdad, pues las piedras del acueducto las hicieron aquí a 20 kilómetros de distancia. ¿Qué es lo que vais a hacer? Un recorrido por alguno de los sitios más chulos del Berrocal de Hortigosa en el que vais a ir descubriendo una información que está escondida en unos cofres como estos, ¿vale? Esta información la vais a tener que escanear con el teléfono. Vais a venir aquí a un código de estos y un código de estos escaneado os va a dar información del sitio, ¿vale? Pero también puede que os mande una pregunta y os diga, la costa es larguísimo, ¿cuánto crees que mide? A, 257 kilómetros, B, 3 metros, G, 55 metros, ¿vale? Y vais a tener que pensar un poco o buscar información y decir, venga, pues es la A. Pero no vais a tener la confirmación hasta la siguiente. Cuando encontréis el cofre siguiente os va a decir, enhorabuena, era la A, mide tanto y se hizo por tal cosa, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Si? Un GPS de estos nos va a decir cómo llegar hasta el sitio, ¿de acuerdo? Tomad un GPS, vamos a desinfectarlo un poquillo. Bueno, ¿cómo se maneja el GPS? Esto es un receptor. Lo que hace es recibir una señal que hay por el cielo, un montón de satélites y, como sabe dónde están los cofres que yo he escondido, nos puede decir cómo llegar hasta esos cofres. Una pista, ¿no? Claro, nos va dando, bueno, más que pistas, nos dice cuánta distancia hay exactamente. Nos dice, estás a 30 metros, a 31, a 30, a 29, 28, 27, 26. ¿A cuánto, a tú, por ejemplo, estás en un punto y en qué punto está el cofre? Eso es, claro. Los puntos se llaman waypoint, un punto en el camino, ¿vale? Los waypoints son el 1, el 2, el 3 y los cofres son el 1, el 2, el 3, ¿sí? Con una línea recta rosa, que es la que nos dice hacia dónde tengo que ir. Puedo ir con la línea rosa del mapa o con la brújula, ¿vale? Que también me dice que para allá, ¿sí? Pero esto tiene un poco de truco, porque no es una brújula como las brújulas que tenemos esas de orientación, que yo cuando la giro, la brújula se gira. Estos receptores lo que hacen es calcular la dirección que estoy llevando y me dicen, ah, pues ve para allá, ve para acá, pero siempre con la dirección que yo estoy llevando. Esto es, que me tengo que mover. Si estoy parado, no me puedo fiar de él. Aquí arriba nos dice la distancia. ¿Veis que pone ahí distancia? ¿Sabes que me diga? Llegando a destino, como para avisarme que ya estoy cerquita, es una alarma. Me dice, ¿llegando a destino? Presiono otra vez y le digo, aceptar. Y sigue, 4, 3, 2, 1, pero no me va a llevar justo ahí, porque no tiene tanta precisión. No sé, no, sería muy aburrido. Claro. Destino, pincho con el joystick. Waypoint, ¿verdad? Sí. Pincho con el joystick. Y elijo, pues ahora vamos a ir al 1, ¿vale? Pues pincho con el joystick. 1, le digo que ir. Y ahora tengo la posibilidad de ir con una línea rosa o ir con la brújula, ¿vale? Si aparece una interrogación es que todavía está cogiendo satélites. Así que hay que darle un poquito de tiempo, ¿vale? No, 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 no. Ah, 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 ah. Fenomenal, has acertado la pregunta anterior. La leyenda dice que lo construyó el diablo en una noche. La leyenda dice que lo construyó el diablo en una noche. La leyenda dice que lo construyó el diablo en una noche. La leyenda dice que lo construyó el diablo en una noche. La leyenda dice que lo construyó el diablo en una noche. La leyenda dice que lo construyó el diablo en una noche. La leyenda dice que lo construyó el diablo en una noche. Lo construyó el diablo en una noche. La leyenda dice que lo construyó el diablo en una noche. Lo construyó el diablo en una noche. ¿Iniciar a la naturaleza, por ejemplo? La naturaleza, sí. Lo construyó el diablo en una noche. Lo construyó el diablo en una noche. Lo construyó el diablo en una noche. Y espero que lo construyó el diablo en una noche. Y espero que sigáis haciendo este tipo de cosas. Muchas gracias a ti por venir, Vega. Y muchas gracias por entrevistarme. Es la mejor entrevista que me han hecho nunca. Y la única. Pues nos vemos... Explorando rincones. Adiós. Adiós. Adiós.